Hola, un saludo a parte de Mineral Alambit. El día de hoy estaremos elaborando este hermoso dije en forma de caballito de mar. Los materiales que vamos a necesitar son alambre 18, alambre 28, balines, 4 milímetros, 3 milímetros y 2.5. Las herramientas necesarias son pinza cónica, pinza plana, pinza 6 en 1, pinza de silicón y pinza de corte. Comenzamos a alisar nuestro alambre, un tramo de 13 centímetros y comenzamos a dar nuestra forma con la pinza cónica. Hacemos un look chiquitico, lo juntamos muy bien acá a la base y con la medida número 5, tratemos de que nos quede bien pegadito acá. Damos la forma hacia el otro lado del que hicimos en el look, de esta forma. Con la pinza número, la medida número 6, vamos a dar nuestro otro look, nuestra otra forma, hacia el otro lado, de esta forma. Hasta que nos quede bien, pero bien pegadito. La siguiente forma que vamos a hacer, que es la colita, es con la medida número 5. Es hacia el mismo lado de que hicimos la cabecita. A una distancia aproximadamente de un centímetro y medio, con la medida número 5, vamos a darle forma hacia el mismo lado de la cabecita. De esta forma. Cortamos el excedente, cortamos un pedazo acá. Y acá comenzamos a dar nuestro último look. Hacia adentro. De esta forma, nos va a ir quedando nuestro caballito de mar, la colita de nuestro caballito de mar. Comenzamos a decorar nuestro caballito, alambre 28, aproximadamente 30 centímetros. Ajustamos. Ajustamos. Ajustamos nuestro alambre. Hacemos presión para que nos quede bien justo. Nos ayudamos con la pinza plana. Y cortamos el excedente. Escondemos la punta. Nuestra pinza plana. Y colocamos la piedra número 8. Y comenzamos a decorarla acá. Ajustamos. 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 Ajustamos bien la piedra para que no se nos ruede. Damos unas dos vueltas. Para que nos quede bien justa nuestra piedra. Para que nos quede bien justa nuestra piedra. Comenzamos a colocar balines. Yo utilicé número 2. Al principio. Ajustamos el balín con una sola vuelta. Colocamos otro del mismo número. Número 2.5. Y ajustamos nuevamente con una vuelta. Y así nos va quedando nuestro caballito de mar. Colocamos ahora uno número 3. Para que nos dé ese efecto de los tamaños. Con dos vueltas para que se las ajuste. Ahora acá colocamos uno número 4. Y ajustamos con dos vueltas. Este mismo paso lo vamos a repetir. En la parte de abajo para continuar de cerrar nuestro caballito de mar. Dándoles las vueltas. En el momento de colocar nuestro último balín. Vamos a cerrar con unas tres o cuatro vueltas. Para que nos quede bien fijo nuestros balines. De esta forma. Recuerden que siempre deben hacer presión en los balines. Para que se queden en el lugar donde queremos que quede. Cortamos el excedente. Recuerden que siempre es importante que nos sobre alambre. Aunque nos falte. Yo corté 30 centímetros. Y utilicé prácticamente 20 centímetros. Para colocarlo en nuestro collar. Colocamos un portadije. Pequeño. Para que no se vean tan grandes. En nuestro dije. Ajustamos. Y lo colocamos en la cadena. En la cadena de nuestra preferencia. Recuerden que tenemos mucha variedad de cadena. La pueden adquirir. Terminada. O por metro. De esta forma. Nos queda nuestro hermoso caballito de mar. Espero les guste. Lo pueden elaborar en casa. Nos pueden seguir en Youtube. Como mineral. Como mineral.